Y recuerdo que luego van a estar aquí Camela, que va a estar aquí también Pasión Vega, pero ahora en mi gran noche un trío de artistas que nos están reventando con una canción que a las pocas horas de estrenarse Antonio ya tenía más de un millón de visitas en YouTube. Ellos son Russell de Marco y Sergio Contreras cantando su gitana. Ella es fanática de lo sensual A ella le gusta, le gusta provocar Ella es fanática de lo sensual Esta gitana me quiere enamorar Ay gitana, me están matando las ganas Es que estoy enamorado y no sé ni cómo te llaman Ay bandida, me complicaste la vida Por ti yo lo veo todo y hasta que he visto lo que tenía Yo sé que es difícil pero estaré Cuando tú me llames aquí estaré Que si tengo que esperarte, te esperaré Pero niña no me tarde, que es tarde y la cosa está que ardi Yo te espero con mi tenis valenciaga Donde siempre te esperaba para darte lo que sé que te gustaba Eso es Ella es fanática de lo sensual A ella le gusta, le gusta provocar Ella es fanática de lo sensual Esta gitana me quiere enamorar Ay gitana, me están matando las ganas Es que estoy enamorado y no sé ni cómo te llaman Ay bandida, me complicaste la vida Por ti yo lo veo todo y hasta que he visto lo que tenía Mi mamá me decía que no me fiaras Que tú tienes pinta de mala Yo no hice caso y me pillé por tu mirada Más la mía te pongo un piso triana Conmigo no necesitas juguete Yo tengo ritmo soniquete Yo sé que a ti te gustan los billetes No te preocupes, llego jeque Vámonos tú y yo, vamos a hacerlo en privado A conocer esos lugares que has soñado Aunque por muchos billetes que haya agachado En Andalucía donde está el mejor pescado Ella es fanática de lo sensual A ella le gusta, le gusta provocar Ella es fanática de lo sensual Esta gitana me quiere enamorar Ay gitana, me están matando las ganas Es que estoy enamorado y no sé ni cómo te llaman Ay bandida, me complicaste la vida Por ti yo lo veo todo y hasta que he visto lo que tenía Ella es fanática de lo sensual Ella es fanática de lo sensual Ella es fanática de lo sensual Leal, díselo de Marco Ay gitana, me están matando Me están matando las ganas Ole, ole y ole Vaya la que habéis liado aquí De Marco, Russell, Sergio, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien Muy bien Muy contento Oye, claro que lo estáis contentos Si lo estáis petando en internet Estáis ahí con un millón y pico, casi dos millones de visitas ya ¿Cómo va la cosa? ¿Os ha sorprendido esto? Pues la verdad que estamos muy contentos porque Yo creo que le pusimos muy buena energía al tema Y yo creo que eso se nota porque La gente lo está recibiendo con ese cariño Lo está gozando muchísimo Que es la idea de este tema Que se lo disfrute la gente, que lo baile Y la verdad que muy feliz porque está haciendo el cometido Que era ese, que disfruten Y estáis aquí los tres juntos ¿Cómo ha sido eso de uniros los tres? Porque tenéis estilos así, que se rozan Pero cada uno tiene el suyo Yo creo que la culpa la ha tenido aquí este señor Que ha sido el que nos ha juntado Y como persona como es también Nos apetecía muchísimo Yo seguro que a Sergio lo mismo Nos apetecía muchísimo trabajar con él Y hacer un tema con sabor de aquí de Andalucía Y nosotros disfrutadlo aquí en directo con la banda Darle un aplauso a la banda también Que está aquí nuestra banda de Mi Gran Noche Que nos gusta veros tocar en directo Ahora os voy a preguntar Dónde vais a tocar O dónde podemos ver los conciertos que tengáis ahí Pero es que leí yo por ahí Que esta canción, esta gitana para ti es como Dice, como otro hijo La verdad que siempre Cuando se hace un tema nuevo es como un hijo Yo ya tengo dos así Familia numerosa Sí, sí, totalmente Ya soy familia numerosa Y ahora ya tengo descuento en el AVE Muy contento No, de verdad Que sí que es verdad Porque ha sido una experiencia muy bonita Al poder compartir con dos grandes artistas Dos grandes amigos míos Y la verdad que ha sido una experiencia increíble Y sí es verdad que es muy similar Al tener un hijo Porque es muchísimo cariño El que le hemos puesto en el tema Cuesta, eh Y cuesta mucho trabajo Cuesta mucho trabajo Pero luego te da mucha alegría Es que es como tener un hijo Claro que sí ¿Dónde os vemos? ¿Cuándo os vemos? ¿Dónde miramos? ¿Cuándo os vemos en directo? Vamos a tener los tres La verdad es que un verano bastante ajetreado Venimos con ya unos cuantos años así Y le agradecemos a toda Andalucía Y fuera Andalucía Que nos apoyen y nos contraten Y bueno Los tres tenemos nuestras redes sociales muy activas Las llevamos nosotros mismos En Instagram, en Facebook Pueden seguirnos y ver los conciertos Porque ahora de memoria es complicado Pero Andalucía la pisamos muchísimo Estamos encantados de eso Así que que nos sigan Nos buscamos en redes Y ahí vemos Yo me quiero ir con vosotros Pero toda la gira Que tiene que ser divertido Tocando las palmas Con los tres, eh Oye, muchas gracias por venir Muchas gracias por cantar en directo En mi gran noche Y además en un día tan especial Para nosotros Nada, quedaros aquí Os quedáis aquí ahora de público Viendo que en un ratito Antonio Carmona va a cantar Pasión Vega también Camela también Tenemos juegos Un poco de todo Tomás García Tomás García Con el sillón David Navarro Están todos Así que hoy es un día muy bonito Vamos a hacer una pausa para publicidad Y volvemos nada En cero coma Que no se mueva nadie Aquí están ellos tres A ver